Un equipo tecnológico que consta de una tablet con software de reconocimiento de madera y un telescopio hará más eficaz el trabajo a la hora de identificar la flora ilegal que se transporta por las vías del municipio. Sabemos que Burrao está priorizado por el IDEAM sobre la deforestación o puntos críticos o puntos rojos que tenemos acá en esta jurisdicción. Entonces, las personas que se dedican a este ilícito, a esta informalidad de talar, de movilizar, de traficar nuestras especies maderables, entonces le solicito a la comunidad que cuando observemos, veamos estas personas talando, movilizando estas maderas, informen inmediatamente para qué, para llegar con nuestro equipo tecnológico e identificar si son especies maderables en estado de amenaza. En las últimas semanas se ha logrado realizar varias intervenciones ambientales, las cuales han dejado cuatro capturas que fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación. En las acciones de registro y control también se movilizaron dos vehículos con cerca de 7.65 metros cúbicos de madera nativa en el sector de La Variante y las veredas El Limón y Quebradona. Se hizo el pare de un vehículo o un camión que llevaba aproximadamente un metro cúbico de especies maderables nativas en estado de amenaza como es el abarco. Se hizo la incautación del vehículo y la persona o conductor que lleva esta madera se dejó a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Igualmente, el día de ayer se realizó también el decomiso de 6.6 metros cúbicos de maderas nativas. Hay varias especies como lo son el laurel, como lo son el roble, el encenillo, especies que están en estado de amenaza. Con el equipo tecnológico obtenido se hace más fácil la labor de prevención y decomiso de las distintas especies de flora nativa y se combaten los distintos delitos asociados al aprovechamiento ilícito de los recursos naturales.